Con ustedes, de Cartago Valle, orgullosamente colombiano, DJ James Ramírez, DJ James Ramírez. Llegó el gastador, hágame el favor mesera que yo vengo es a gastar, todo el dinero que traigo aquí lo voy a dejar. Si me ven gastando plata no se vayan a asustar, que van a ver un corbata bien bueno para comprar. Díganmele al cantinero que hoy tiene que trasnochar, como yo ando de parranda hoy no va a poder cerrar. Traiga una caja de cerveza, ligerito negra bella, pero la trae vacía que es para sentarme en ella. Vaso de agua y bocadillo, de chique me da una pasta, y me vende un cigarrillo que el día de gastar se gasta. Regáleme un fosforito y perdóneme la rasca, pero es para que no digan que los corbatas no gastan. Y este tranquila mesera tengo con que responder, para que vean que si gasto tráigame un tinto también. Tráigame una Coca-Cola con tres vasos bien lavados, para darle a estas tres muchachas que yo tengo aquí a mi lado. Como yo soy botarata, por eso es que gasto tanto, ayer me gasté uno veinte y hoy domingo no sé cuánto. Oiga, traigame diez de confites, para tirarlos de jura, para que vean que este corbata gasta gruesa y no menuda. Como estoy gastando tanto, hágame en un descuentico, y si es muy grande la cuenta, ahí me hacen un valecito. Y pongan en la radiola, un disco que sea caliente, y atiendan bien al corbata para que no pierda el cliente. Traiga tres cubos de azúcar y una agüita bien helada, para que estas niñas no digan que un gerente no da nada. Regáleme un fosforito, y perdóneme la rasca, pero es para que no digan que los corbatas no gastan. ¡Olé! 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 ¡Gitano groserón! ¡Maldita sea niña! ¡Olé, olé! ¡Gitano groserón, malicio suerte! Ese español malicioso, que canta en el tejado, como huele maluco, debe ser que saca. ¡Ay, parenay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo soy gitano, gitano! ¡Ay, no me gusta toriar! Porque de pronto ese toro me puede perjudicar. ¡Olé! 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 ¡Por eso es que en mi Sevilla me llaman el Gitanillo! ¡Ay! ¡Cómo soy tan garboso! ¡Creen que yo pongo el Jundía! ¡Olé! 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 Juanito de la Cruz me llaman, porque tengo mucha fama. ¡Ay! ¡Que tiene la zarza mora! ¡Que no viene y me lo más! ¡Olé! 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 ¡ ¿Qué hora va la zarza, mora? ¿Será que algún gitanillo se acunloque, se acunloque? ¿Dónde está la bien pagada, pagada? ¿Qué le debo, veinte pesos? Por aquí los andaluces, dicen que pague el conejo. Un gitanillo en Sevilla, dejó el farol apagado, apagado. Porque tenía una gitana, y se lo tenía clavado. Una vez un ruiseñor, con ganadero y señora. Y como no la encontró, pues se desplumó una lora. Tenía clava María Curu, María Curu, en el monte del Orvido. Ay, tuve que salir corriendo, porque llegó un mal... Ay, 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 luna, lunita, lunera, cacabellera, mardita sea. Alumbra este andaluz, tengo al niño de las monjas. Y le voy a dar por el cual, quiero recordar, gitana, esa leyenda del beso. Qué bueno tener de esto, para poder comer de eso. Ay, ay, ay. Yo soy aquel chavarillo, chavarillo, chavarillo de la cruce. Y me dijo un gitanillo, ay, me lo mamoncillo dulce. Ay, mamoncillo dulce, vende a un gitano varado. Ay, por eso era que gritaba, jole, jole. Límpie, men, que estoy cagando. Ay, 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 ay. Ay, vas a doble, te quiero, pero te voy a quebrar. Pa' tirarle a ese gitano, que ya se volvió a cajar. Ay, 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 olé, mardita sea, gitano saleroso y groserón. Y olé, el día que tú naciste, ese día. No te digo nada, porque me lo han dicho, ve, olé, olé. O le quitan ese palo y va muriendo, ¿sabes, niño saleroso? Mátame la perilla y olé, mardita sea, gitano. Ernesto Gitano Bravo. Gabrielillo, el niño que te va a caer. Hágale pues, César Máster. A gozar con Hernán Darío y los muchachos decentes. Ay. John Handel García y Quique Gallego. Hay, les va pues. Todo el que vive en Antioquia y conoce a Medellín, sabe que del cuerpo humano hay muchas partes de aquí. Y por si acaso las dudas se las voy a describir. Y por si acaso las dudas se las voy a describir. Vente a ver. Al frente está Frontino, la ceja y Bellavista. También está Mocoa, muy cerca piedras blancas. Y bajando por Barbosa llegamos a cañas gordas. Y bajando por Barbosa llegamos a cañas gordas. Al frente está la alpujarra y por detrás queda el hueco. Tranquila mija que ahora también la monté en el metro. Y donde yo marme amaño es ahí cerquita del hueco. Y donde yo marme amaño es ahí cerquita del hueco. ¡Claro! A unos cuantos pies de altura se divisa el arepaso. Usted alcanza a ver la raya, ese morro y los picachos. Y por toda la mitad baja el río Medellín. Y por toda la mitad baja el río Medellín. ¡Ajá! Al frente está la alpujarra y por detrás queda el hueco. Tranquila mija que ahora también la monté en el metro. Y donde yo marme amaño es ahí cerquita del hueco. Y donde yo marme amaño es ahí cerquita del hueco. ¡Gózalo Mario Moná! ¡En Betania! ¡Y el caridoso en Catapé! Al frente está la alpujarra y por detrás queda el hueco. Tranquila mija que ahora también la monté en el metro. Y donde yo marme amaño es ahí cerquita del hueco. Y donde yo marme amaño es ahí cerquita del hueco. Yo soy un montañeroski berrakoski. Y hermanoski, peinilloski, sombreroski. Y tengo en mi carrieloski un revolveroski. Y donde pongo el ojoski. Ahí pongo oski, lavaloski. Me vine de mi fincoski en mi caballoski. Y traigo en mi bolsilloski billetoski de cienoski. Y he llegado a este puebloski sin miedoski. Porque soy sinagüeroski, mejor dicho berrakoski. Y como soy solteroski, tranquiloski. Que no tengo mujeroski, que me jodan la vidoski. No le hace que sea guascoski. Porque soy muy berrakoski. El que tenga corbatoski. A mí me cae gordoski. Y el que no le gustoski. Que me mire a mi feoski. Pa' que vea el berrakoski. Boleando aquí peinilloski. No le hace que sea guascoski. Porque soy muy berrakoski. El que tenga corbatoski. A mí me cae gordoski. Y el que no le gustoski. Que me mire a mi feoski. Pa' que vea el berrakoski. Boleando aquí peinilloski. Que yo no voy de cañoski. Yo peleoski con cocheroski. Aquí hay mucho cachacoski. Chicaneroski. Que a los del campo nos dicen los guascoski. Pero aquí llego un negroski. Berrakoski. Y el que me mame galloski. Ahí mismo le doy baloski. Yo soy un montañeroski. Yo soy completoski. Como no soy zanahorio. Fumo hasta marihuanoski. La negra que me gustoski. Me la llevo oski. La llevo en mi caballoski. A menearla a caderoski. Y como soy solteroski. Tranquiloski. Que no tengo mujeroski. Que me jodan la vidoski. No le hace que sea guascoski. Porque soy muy berrakoski. El que tenga corbatoski. A mi me cae gordoski. Y el que no le gustoski. Que me mire a mi feoski. Pa que vea un berrakoski. Boleando aquí peinilloski. No le hace que sea guascoski. Porque soy muy berrakoski. El que tenga corbatoski. A mi me cae gordoski. Y el que no le gustoski. Que me mire a mi feoski. Pa que vea el berrakoski. Boleando aquí peinilloski. María Teresa tiene ganas de cumbanchar. Cuando suena la orquesta empieza a revolear. María Teresa tiene ganas de cumbanchar. Cuando suena la orquesta empieza a revolear. Con el negrito Vicente. Que la sabe manejar. Con el compadre Clemente. Que Cecilia se suda. Con el negrito Mendoza. Que si compa guarachar. Con don Virgilio el pejoro. Que el coloso pa rumbear. Con el nobre. ¡Suscríbete al canal! Con el negrito Vicente, que la sabe manejar Con el compadre Clemente, que se se y la hace sudar Con el negrito Mendoza, que ciclón pa' guarachar Con don Virgilio el Pecoso, que es goloso pa' rumpiar Cuando suena el merengue, el mambo y el danzón María se vuelve un cengue en medio del salón Con el negrito Vicente, que la sabe manejar Con el compadre Clemente, que se se y la hace sudar Con el negrito Mendoza, que ciclón pa' guarachar Con don Virgilio el Pecoso, que es goloso pa' rumpiar Con el negrito Vicente, que la sabe manejar Con el compadre Clemente, que se y la hace sudar Con el negrito Mendoza, que ciclón pa' guarachar Con el compadre Clemente, que es goloso pa' rumpiar Si yo tuviera la dicha de comer de estos carrataplán Pero vale veinte pesos, si yo no tengo carrataplán Yo quedaría contento con solo verlo carrataplán Te voy a dar diez pesitos y me lo muestras carrataplán Levántate tempranito, que yo te espero carrataplán Debajo de aquel palito, que hay un ojero y carrataplán Cuando yo te haga la seña, tú ya lo sabes carrataplán Decí que te vas por leña y allá en el monte carrataplán A las cuatro de la mañana, quédate el gallo carrataplán Saliste por la ventana y en la chambrana carrataplán Como estamos en verano y así es muy bueno carrataplán Decí que te vas pa'l morro a comer banano y carrataplán Cuando vayas al potrero sin perder tiempo carrataplán Allí tú serás la vaca y el ternero y carrataplán Si el domingo vas al pueblo, te vas solita a carrataplán Pasando la quebradita, allí te espero y carrataplán Carrataplán, carrataplán, como es de bueno eso con pan Si me das de eso, yo te doy de esto, como es de bueno carrataplán Todo igual, eso, como es de bueno eso con pan negra Abremosle el carrataplán Comprate cuatro costales, allá en el pueblo carrataplán Y aunque lloren los guaduales, en los costales carrataplán Como estamos en cosecha, decí que vas para el capital Y allí donde el perro se echa, hay diafancito carrataplán Los rubes están la enramada y de pacata carrataplán Y allí bajo el algarrojo, yo me hago el bobo y carrataplán A la luz de los cocuyos, como es de bueno carrataplán Así tú miras el mío, yo miro el tuyo y carrataplán Tomamos aguardienticos con mucha calma, carrataplán Y en la pieza las enjalmas con disimulo, carrataplán Tú sabes que yo te quiero, que yo te adoro, carrataplán Cuando tú seas la vaca, yo seré el toro y carrataplán Si la cosa quiere cosa, yo le doy cosa, carrataplán Y esta noche tan hermosa, ven y preciosa, carrataplán Muy bueno es el pan de queso, bueno el bizcocho, bueno es el pan Pero el mejor bizcochuelo, camina negra y carrataplán Carrataplán, carrataplán, como es de bueno eso con pan Si me das de eso, yo te doy de esto, como es de bueno carrataplán Si me das de eso, yo te doy de esto, como es de bueno carrataplán DJ James Ramírez Yo necesito una negra que me comprenda y me dé su amor Yo necesito una negra que me comprenda y me dé su amor Pa' mí puede ser bien ñata, bien narizona, bien cumbambona, boca y trompona Que sea pa' ti torcida y bien caretas como Leonor El todo es que tenga Entenga que hombre El todo es que tenga Ella conmigo buena intención El todo es que tenga Pero que es lo que usted quiere pues El todo es que tenga Que yo no entiendo pues El todo es que tenga bien limpiecito su corazón Yo no la uso bonita ni mucho menos que tenga plata Yo no la uso bonita ni mucho menos que tenga plata Pa' mí puede ser bien ñata, bien narizona, bien cumbambona, boca y trompona Que sea pa' ti torcida y bien caretas como Leonor El todo es que tenga El todo es que tenga El todo es que tenga Ella conmigo buena intención Eso sí El todo es que tenga Qué tipo más canso de este El todo es que tenga El todo es que tenga Bien limpiecito su corazón Camine a ver Don Eurio que vamos a trobar Tranquilo John Airo Pérez Yo le voy a contestar Y estas son las trobas de la yayay del amor Aquí comienzo a cantar Las trobas de la yayay Y donde hace una grosería Todos la tapamos con una Yo no sé qué es lo que pasa Cuando uno está enamorado Que solamente con ver la novia Ya uno lo tiene bien para Por esa vía la estrella Hay moteles por millar Y para allá se hablan las parejas Y eso es toda la novia Si en su carro un hombre solo Sonríe al motel Ve entrando Es porque la vieja está escondida Y la lleva agachada Mamá Cuando uno se aleja el rumba Con una mami bien linda Hay que meterle bastante ron Pa' que se le caliente la chile Porque el ron es la bebida Que las calienta y entona Las desinhibe, las alebresta Y a todas las pone bien bichita Yo he visto mujeres de esas Que a diario viven rezando Pero después de unos cuatro rones Ellas terminan a estar Y el ron también enloquece al hombre Lo hace sentir macho y papi chulo Y hasta la más fea de la fiesta Termina comiéndose en el pan Tanto el amor como el dengue En el mundo tienen fama Los dos se empiezan con fiebre Y terminan en la cama Las drogas del amor Oiga Ramiro Restrepo Ramiro Restrepo estáñando Que toma agua en un disco Y no demora la nariz Cuando la mujer nos mira Y le brillan los ojitos Es que por dentro se está muriendo De ganas que le echen un polviel Si una mujer va pasando Y uno le dice bizcocha Lo que le está queriendo decir Es que tiene ganas de comerle la chora La mujer que a cada rato Rápido llega otro y se lo mete El reggaetón es muy bueno Porque tiene la ventaja Que mientras uno baila y perrea Le están haciendo una buena paja El baile de la bachata A los hombres nuestra noche Porque se baila muy pegadito Y a ellas les gusta arrimarlas Y la que arrima todo eso Y nos va pegando el rabo Es porque ya tiene un pol caliente Y ya está lista Y aquí terminan las drogas Del amor y el sentimiento El amor siempre nació de afuera Pero terminan con el alto Le gané al rey de reyes Le gané al rey de reyes Le gané, le gané Le gané Felicitaciones don Eurio Fresco Yo no me vuelvo a meter con usted Yo no me vuelvo a meter con usted Yo no me vuelvo a meter con usted Tengo paciencia hermanos Para que nos fuimos ricos Ya tenemos que viajar Colgados como unos micos Tengamos paciencia hermanos Para que nos fuimos ricos Ya tenemos que viajar Colgados como unos micos Que vida tan acosada La del pobre pasajero Una hora haciendo fila En todos los cuadraderos Cuando uno se sube a un bus De compras todo maniao Le requisan los bolsillos Y si no le encuentran plata Le cogen ese latao Después empieza el chofer Con esa cantaletica Rápido Que estoy caído Saquen pues la menudita Corrasen pues para atrás Háganme en las tres filitas Los caballeros se sientan Separan las señoritas Y si acaso uno está de buena Le toca viajar sentado Pero le toca cargar Todo el que vaya parado Si le toca en medio bus Llega todo zancochao Para salir a la puerta Hay que buscar abogado También nos toca aguantarnos Viejos fumando tabaco Otros que nunca se bañan Nos ponen a oler sobaco Y cuando uno toca el timbre El chofer dice nomás Soltalo que ya lo oí O te lo vas a llevar Y sin llegar a la puerta Ahí mismo el bus va arrancando Le dice bájate pues O es que te estás refrescando De pronto grita una vieja Ahora me chofer las puertas Yo me bajo que este man Me está tocando una Tengamos paciencia hermanos Para que nos fuimos ricos Ya tenemos que viajar Colgados como unos micos Tengamos paciencia hermanos Para que nos fuimos ricos Ya tenemos que viajar Colgados como unos micos Y si vamos a los buses Que llamamos escaleras Bultos, marranos, gallinas Suben en la carretera Y los pobres pasajeros Nos vuelven como un juguete Las damas suban aquí Los hombres al capacete Hay unos buses tan malos Que ya no tienen ni llantas Solo tienen los tornillos Donde tenían las bancas Les suena hasta la pintura Huelen a pura cebolla Se calienta la cabrilla Eso parece una olla Sube una dama y un niño Y al chofer se le oye decir Cuidado con el chiquito Me lo pone en el cojín Ella dice No me siento pues Él le contesta con cariño No se rebote señora Que estoy hablando Es del niño Y unos choferes Tengalgos Llevan gente Hasta en las llantas Y si alguno le revira Pues le sacan la palanca Es un problema Viajar en estos buses De ahora Es mejor uno meterse Dentro de una licuadora De pronto grita una vieja Ábrame chofer la puerta Yo me bajo Que este man Me está tocando una Tengamos paciencia hermano Para que nos fuimos ricos Ya tenemos que viajar Colgados como unos micos Tengamos paciencia hermano Para que nos fuimos ricos Ya tenemos que viajar Colgados como unos micos Y así me trago la tierra Aunque yo no estoy nervioso Después de estar arruinado Me siento algo enfermoso Un solo pulmón que tengo También me empezó a fallar El hígado y los riñones Ya me los van a sacar La vesícula y el paso Quieren acabar conmigo Hombre ya del espinazo Tengo pegado el ombligo Ya no me puedo sentar Tengo un grano en las cuatro letras Me duele pa' respirar Y ya me empezó la lepra Y por culpa de la anemia Ya se me cayó hasta el pelo No puedo sacar la lengua Ya tengo roto el guarguero Ya me duele la vejiga Por eso camino cojo Y se me fueron las niñas Las dos niñas de mis ojos Donde cree que no se fríen Allí es donde hay cazuela Y como hago pa' comer No tengo dientes ni muelas Cuando la quemada suena Fue que un músico se ahogó Él siquiera trago agua Lo que no puedo hacer yo Hombre la salud Es la dicha del rico Y la riqueza del pobre Y yo Ni pobre ni rico Apetao Le puse la mano a un bus El chofer dijo emeterio Está equivocado negro Yo no voy pa'l cementerio Quebradas mis dos costillas No me dejan ni mover Y este cáncer que yo tengo Ya no sé qué hacer con él Por culpa del reumatismo Me dio la fiebre y malaria Pero me tiene más triste Está horrible y solitaria Ya me han dado tres derrames Cuatro ataques y un cartiaco Por fallarme el corazón Me quitaron el tabaco Dicen que un muerto no muere Porque un difunto está muerto Si soy un muerto vivo Por eso yo no me muerto Porque si un muerto se muere El difunto no está vivo Y si es un cadáver muerto Seguro es un muerto vivo Para poderme aliviar Cuidón del doctor Angulo Me dijo solo te falta La tusta fue entre el bolsillo Yo no sé qué está pasando Ni lo que está sucediendo Todo el mundo vive hablando Pero se está confundiendo Otros confunden la madre Y algún hijo calavera Con cual es que el calavera Por ahí de algún hijo es Aguardiente pa'l chover Pobrecito Casimiro Le tiraron con un lulo Porque confundió culebra Con una hebra en él Aguardiente pa'l chover No confundan a Emeterio A Macario y Secundino Al colmétero y sacarlo Y también con saco Aguardiente pa'l chover Porque hay muchos que confunden Y creerlo yo no puedo No sale huevo de araña Con araña melos Aguardiente pa'l chover Y otros también confundieron Y eso a mí sí que me choca A una pelota negra Con una negra en perro Aguardiente pa'l chover Otros ayer confundieron Me contó a mi Juan Angulo Eso que llaman crepúsculo Con un crespo en el Aguardiente pa'l chover Esa guitarra me doy ya ¡Opa! Hombre estoy viendo una cosa En este pueblo no se puede tomar Trago porque hay muchos gotereros Y se lo pasan los domingos Recorriendo no se les escapa Tiendas, cantinas ni graneros Hay un Alucuro, un Francisco Un Emilio, una Vela Y un Enrique, un hijo de María Imelda Y cuando ven que uno está tomando trago Se le pegan compañero Pero no compran ni media Sírvame trago señor cantinero Tranquilo hermano Que aquí no hay goterero Hágale hoy pa' que le sepa bueno Tranquilo hermano Que aquí no hay goterero Esos cristianos se conocen a la legua Porque son desesperados cuando ven una cerveza Y con los celos le saludan Que hay mi hermano como está De un caballero Y se le sientan a la mesa Hay un Ignacio, un Arcesio, un Hernando Un hermano, un tal Gustavo Los he visto muchas veces Que si les untan alcohol en las espaldas Le aseguro Compadrito se desnúca en las espaldas Sírvame trago señor cantinero Tranquilo hermano Que aquí no hay goterero Hágale hoy pa' que le sepa bueno Tranquilo hermano Que aquí no hay goterero Música Púyala Trabesito compa Música Hay un Miguel También hay un Gabriel Un Jesús Un Ismael Un hijo de Iñajesusa Que son capaces de perder Todas las noches Donde ven una botella Untada de tapetusa Doña Rosana me contó Que ya una tarde Siento un poco de agua ardiente Para un dolor de cabeza Y se encontró con Alberto Con Darío Con Pablo Y con Gerardo Y se la envieron a la vieja Sírvame trago señor cantinero Tranquilo hermano Que aquí no hay goterero Hágale hoy pa' que le sepa bueno Tranquilo hermano Que aquí no hay goterero Música Aquí vengo a contarles Lo que anoche he sabido Dicen que los animales También tienen su apellido Y es que el sapo es medoya La cabra quintero El mosco montoya Y el pato quiceno El perro al coser El camello soto El pez es cortés Y el tabano sorio La cucara es Hernández El palo Molinares La mula Fernández Y el zorro Vidales El león es calvo La babosa Muñoz El lobo sacalo La polilla Quiroz La jirafa Cebedo El caballo Yepes La rata Gallego La lechuza López La abeja Zabala El cisne Lopera El cibre Lopera El ratón Ayala La ballena Ortega La vaca Solano El chivo Pavoni El bagre Lozano Y el cóndor Pachón El burro González El grillo Quesada El caimane Sánchez Y el gusano Estrada El saino Medina El pájaro Rincón La pulga Molina Y el pavo Rendón El oso El valencia El gato Cardona El gorila Reiza La iguana Carmona La pantera Gudeno La mariposa Pérez El conejo Moreno Y el gallina Sobeles La nigua Villada El tigre Trujillo El pisco Zuluaga Y el buey Esmurillo La tortuga Jiménez La gallina Serna La dantariz Mendi Y el toro Becerra El gurre Velázquez La guagua Rodríguez La serpiente Vázquez Y el piojo Martínez El cerdo Esporonda La hormiga Quinchía El zancudo Sosa Que el Loro García Arriba mi negra Hoy ya lo puedes encorcovado Prendan pues esa parranda Pasarán de araje Sosa Y hoy voy a tomar cerveza Aguardiente y tapetusa La mujer que a mi me quiera Y que me quite esta gana Le juro que la voleo Hoy, esta noche y mañana Cuando mi plata se acabe Toca ir a trabajar O si hay que peñar yo empeño Y aquí vuelvo a parrandear Cuando mi plata se acabe Toca ir a trabajar O si hay que peñar yo empeño Y aquí vuelvo a parrandear O si hay que peñar yo empeño Hoy ya fue el don Tempo Prestame ese radio Pa' escuchar este parrandero compadre O si hay que peñar yo empeño O si hay que peñar yo empeño O si hay que peñar yo empeño Y aquí vuelvo a parrandear Toca ir a trabajar O si hay que peñar yo empeño Y aquí vuelvo a parrandear Cuando mi plata se acabe Toca ir a trabajar O si hay que peñar yo empeño Y aquí vuelvo a parrandear Vamos pa'l pedregal compadre Otro traguito Y otra vieja Así Temen otro guarilaque Y arrepapuchese mija Que hoy voy a tomar cerveza Hasta empezar la verija Traigan pues mar guarilaque Y no se frunzan por plata Y tírenme en otra vieja Que esta ya sacó la pata Cuando mi plata se acabe Toca ir a trabajar O si hay que peñar yo empeño Y aquí vuelvo a parrandear Cuando mi plata se acabe Toca ir a trabajar O si hay que peñar yo empeño Y aquí vuelvo a parrandear Venga yo la aprieto mija No se me vaya a correr Pa' que sigamos la juerga Que ya quiere amanecer Después de esta otra noche Después de esta otra anochada Y esta buena borrachera Voy a buscar otra negra Que mueva más la cadera Cuando mi plata se acabe Cuando mi plata se acabe Toca ir a trabajar O si hay que peñar yo empeño Y aquí vuelvo a parrandear Cuando mi plata se acabe Toca ir a trabajar O si hay que peñar yo empeño Y aquí vuelvo a parrandear DJ James Ramírez